Y en la noche la muchacha se convierte en loba Y su amiguita es una vampirita bailadora Salen pa' la party esperando ya la hora Para convertirse en las chicas mas perreadoras Esta noche te va a destruir Como un caramelo te va a consumir Grito, te acrito, no tenemos fin Yo soy el Joker, tú mi Harley Quinn Esta noche te voy a destruir Como un caramelo te va a consumir Grito, te acrito, no tenemos fin Yo soy el Joker, tú mi Harley Quinn Pero que demonios me gusta tu flow Tu cuenta y victoria te queda cabrón Quieres dulce otro cuando ama, dímelo Tu eres caperuza y el lobo feroz Y seguro que yo te pego contra el muro Traigo perreo del bueno, del duro Te pongo a brincar, mami, como canguro Ando en culo, tú me hiciste el congurro Porque está mi cama, mami, que hoy a las doce te pondré maniática Eres mi payasito, eres una criminal Y cuando da la noche te pones bien Lo, 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 lo va Con el flow que da la lena Se pone up, se me mueve La cadera viene y se va A la luz de luna llena Yo quiero que sea mi presa Porque yo te quiero devorar Esta noche te va a destruir Como un caramelo te voy a consumir Grito, te acrito, no tenemos fin Yo soy el Joker, tú mi Harley Quinn Esta noche te voy a destruir Como un caramelo te voy a consumir Viste un resguito, no te andes movin' Quiero ser el joker, tú me aleguen Y en la noche la muchacha se convierte en loba Y su amiguita es una vampirita bailadora Salen pa' la party esperando ya la hora Para convertirse en las chicas más perreadoras Me pide golosina, quiere, tiene harina, es una diva Cuando se disfraza y se maquilla, perra de manera agresiva Ella es tenebrosa, es súper pervertida Quiero que esta noche concretemos travesuras En la oscuridad, si se nota que estás dura Los dejo babeando con su flow, ya los vacuna Su culo mata a todos, parece que está en la purga Llegaron los lobos, ella grita, uh Viste que le dé por su lindo corazón Lindo trasladito, me canta con su buh, buh, buh Ella me pide bonito, suavecito y chiquito Pa' que el arroz es lindo, sabe que no me quito Y lo va, me llama para su alcoba Diste que la encaje, ya se sabe la hora Dulce, hot, truco, quieres, no dudo Que de tu cuerpo soy un hombre ¿O no quieres que despacio yo te dé? Su besito y duro contra la pared Porque si te mojas, mira como hacerme loca Es tremenda, baby, loca En la pusilonga hay coca como siempre hace borota Mami, dime si tú quieres juguetito Para nadie, muñequito, si tú quieres Divergente Zinc Brian Kings Alu Mix Smart, Smart, Smiley Skipper, Mami Dímelo, Taisa Es el profeta Y Jenko, el Shinobi Seguro, Taisa Lo sucede Taisa Taisa